Hola, estáis en las recetas de Dani, comida de toda la vida. Vamos a hacer un potaje para comer, vamos a hacer un potaje con costilla de cerda. Bueno, en principio, los ingredientes. Costilla de cerda. Tengo aquí 1,2 kg para que toque aproximadamente, para 4 personas, 300 gramos por persona. Yo lo que he hecho ayer es que le he echado sal y luego una mezcla de finas hierbas. Orégano, romero, tomillo, etc. Las que queráis. Sal y las finas hierbas. Simplemente. Y un poquito de aceite de oliva. Esto lo he hecho yo ayer. La he comprado fresca y la he aliñado y digamos que lo he hecho como un adobo. Bueno, eso en principio. Luego tengo por aquí un mortero de ajo y perejil. Luego garbanzos. Aproximadamente 350 gramos de garbanzos. Luego tengo por aquí, por el fondo, una colchorada de poste de pimentón agredulce, dos cebollas picadas finas, dos puntas de jamón, tres hojas de laurel y aproximadamente unos 120 gramos de arroz redondo. Bueno, ¿qué vamos a hacer lo primero? Bueno, vamos a poner la olla y vamos a echar a cocer los garbanzos con el jamón. Muy fácil. Bueno, pues tengo aquí una olla de presión. Una de rápida. Tengo aquí ya el agua tibia. Venga, pues echamos los garbanzos. Que los he tenido a remojo y tratando durante 12 horas. Venga, por los garbanzos. Aquí no vamos a echar sal, puesto que vamos a echar las dos puntas de jamón. Que tengo por aquí. Venga, pues el jamón. Venga, y aquí ya le vamos a dar el sabor. Venga, pues cerramos la olla y lo vamos a dejar 20 minutos. Esperamos a que suba la válvula. Cuando suba la válvula, bajamos el fuego a la mitad y lo vamos a dejar 20 minutos. Bueno, ¿y qué hacemos mientras tanto? Nos ponemos una olla donde podemos hacer el guiso, que sea de un tamaño grande, donde nos entre todo bien. Venga, este es estilo payera. Ya sabéis, los que me seguís, que la uso bastante. Bueno, ¿qué hacemos aquí? En principio, le echamos un chorreón de aceite de oliva virgen extra. ¿Vale? Y aquí vamos a sofreír primero la costilla. Venga, pues vamos a calentar. Bien, ya parece que tengo esto caliente. Venga, pues ahora echamos aquí a sofreír las costillas. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente que lo vamos a sellar y lo vamos a dar un poco. Vuelta y vuelta. Pues bien, cuando ya tengamos las costillas en este punto, ¿eh? Las tengamos ya selladas, selladas por todas partes. Venga, pues las apartamos, ya bajamos el fuego, que lo hemos tenido aquí al fuego vivo. Venga, y lo vamos a activar aquí ya a un círculo. Vale. Apartamos. Acordaros que yo ya le he echado el sal correspondiente a las costillas ayer. Y le eché unas hierbas provenzales para adobar la costilla. Venga. Para afuera. Aquí. Directamente. Sin nada, echamos ya la cebolla. Y el laberio. Venga. Y lo vamos a cochar. Bien. Bien. Y pasados dos o tres minutos, que esto ya lo tengamos ya al dente. Venga. Pues, fácil. Devolvemos la costilla aquí. Ya veis que pocos ingredientes estoy usando, ¿eh? Pero bueno, antes os dije que esto le vamos a echar un poco de vino. ¿Eh? Podéis echarle vino blanco o vino tinto. Yo lo voy a echar vino tinto. Bueno. Esto lo devolvemos aquí. ¿Qué añadimos aquí también? El mortero de ajo y perejil. Venga. Mortero de ajo y perejil. A ver. Y le vamos a dar aquí un minutito. Para que todo esto se nos integre bien. Y eso se nos ofrece a la forzada. Un minutito. Le damos una vueltita. ¡Ay! Qué bien huele. Qué bien huele. Esto, el ajo y perejil para los estofados, va fenomenal. Bueno. Esto es una cosa rápida. Vale. ¿Qué hacemos ahora? A continuación, echamos el pimentón. Vale. Le damos una vueltecita también. Nada. También unos segundos. Porque el pimentón se hace rapidísimo. Y si lo dejáis en exceso, se quema y luego da acidez en la comida. ¿Eh? Es importante este detalle. Bueno. Esto también va estando, ¿eh? Ya vaya el menudo aspecto que va cogiendo esto, ¿eh? Bien. Pues ahora, lo que os digo. El vino. Que antes no os lo dije y lo tenía por ahí y no os lo dije. Bueno. Un vaso de vino blanco o de vino tinto. Y voy a hacer vino tinto. Uno que se pueda beber. Venga. Un vaso generoso. Bueno. Lo voy a dejar aquí un par de minutos destapado. Que el alcohol se nos evapore. ¿Vale? Pues lo dejo aquí dos minutitos que se va a poner el alcohol. Venga. Pues ahora lo ponemos a un fuego mínimo. A un 3 en la placa. Lo tomamos. Y de momento lo vamos a dejar aquí guisando. 10 minutitos. Solo con el vino. Luego vamos a esperar que le queden 5 minutos a la olla. Y luego le vamos a añadir un poquito de caldo al guiso. Y lo dejaremos aproximadamente otros 20 minutos más. 10 minutos con el vino. Y otros 20 minutos en guiso. ¿De acuerdo? Venga. Pues esperadme. Bueno. Pues ya ha tenido esto aquí con el vino 15 minutos guisando. Mirad el aspecto que tiene esto ya. Bueno. La olla ya ha terminado justo en este tiempo. Y vamos a echarle un poquito de caldo aquí. Y lo vamos a terminar aquí de guisar para que esto se ponga tierno. Venga. Pues lo voy a echar aquí. Mirad. Tengo por aquí para que lo veáis. Ya los rabanzos cocidos. ¿Eh? Con el jamón. Recordad. Yo no le he echado nada de sal. Porque la costilla yo le he echado el día anterior. Ha soltado ya en el aceite. El sofrito no le he echado. Los rabanzos tampoco le he echado sal. Porque como en el jamón ya le aporta su sal también correspondiente. Vosotros probáis. Si veis que lo encontréis yo eso le añadís. ¿Eh? Eso ya como veáis vosotros. Venga. Pues ahora. Lo dicho. El caldo de cocido. He hecho aquí. Un par de cazos. Vale. Ahora esto ya lo dejo aquí guisando. Un ratito. Otros 20 minutos más. Hasta que ya la costilla nos termine de poner tierna. Que ya está. Casi casi. ¿Eh? Sí. En 30 minutos más yo creo que la tenemos ya lista. Venga. Pues tapamos. Y esperamos a que la costilla se nos ponga tierna. tierna. Bien. Bien. Pues al final he tenido esto 40 minutos. Lo he dejado media horita pero parecía que estaba un poco dura. Bien. 30 minutos. ¿Qué hacemos ahora ya? Solo queda el remate final. Le echamos una taza de caldo de cocer los garbanzos con el jamón. Le echamos los 120 gramos de arroz. Aquí ya podíamos hacer un arroz y ya está. Pero bueno. Aparte le vamos a añadir los garbanzos. Le echamos aproximadamente 120 gramos de arroz. Y ahora esperamos a que esto se haga. 15 minutitos. 20 a lo sumo. Y el arroz se nos cuece. ¿Eh? Venga. Pues ya solo nos queda esto. Luego le añadimos los garbanzos y ya tenemos el potaje listo. Pues esto ya está prácticamente listo. Mirad aquí. Esto que ya no lo podíamos comer así ya las costillas con el arroz directamente. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Esto se han pasado 15 minutos. Está ya el arroz al dente. Bueno. Pues ahora ya le añadimos aquí los garbanzos. A vuestro gusto los que vayáis a comer. Yo he echado 400 gramos de garbanzos a la olla. No creo que se los eche todos. Le echaré dos o tres de las partes más o menos. Ahora ya lo dejo aquí. Cinco minutos más con esto cociendo. Y ya se nos termina de hacer el arroz. Venga. Pues sí. Pues más o menos 300 gramos le voy a echar. Esto ya está. Le voy a echar un poquito más de caldo. Que lo tengo aquí ya al lado ya. ¿Eh? Lo tengo aquí. Y le echo un poquito más de caldo. ¿Vale? Porque esto no es un cocido. Más o menos un guiso media potaje. Venga. Pues esto ya lo tenemos ya prácticamente. Venga. Pues cinco minutos más me dais. Y terminamos. Bueno. Pues esto listo. Esto ya ni reposo ni nada. Esto ya del tirón hay que comerlo. Porque llevarlo, como lo dejamos reposar mucho, se chupa todo el caldo. Venga. Pues el potaje ya lo tenemos listo. Mirad esto el aspecto que tiene. Fabuloso. Y es una idea nueva y diferente para hacer una buena comida. Y con pocos ingredientes ya ves lo que lleva. Poca cosa. Venga. Pues el mismo es un plato. Venga. Mirad. Fantástico. Mirad. Esto tiene que quedar así meloso. No es una comida que se coma caldoso como un cocido. ¿Eh? Mirad qué cosa más rica. Vamos a traer costillita más. ¿Vale? Listo. Aquí tenemos potaje de garbanzos con arroz y costillas de cerdo. Espero que os guste la idea. Hoy vamos a disfrutar para comer también, ¿eh? Venga. Pues que aproveche. A disfrutar. Gracias. 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 Gracias.